...un auto que es en la avenida... ¿Está bueno el Teche? ¿Ya estás empezando a festejar el cumpleaños tuyo? ¿No cumpleaños o no? ¿No? Bueno, él no sabe nada pero es tu cumpleaños. Mañana, ¿dentro un ratito o no? ¿No te acordás cuanto cumplíno? ¿Que no cumplís más? Ah, está bien, vos sí que lo arreglás bien, eh. Es usted, papi, eh, guarda. ¿Qué está poniendo? ¡Pero qué estás haciendo, carajo! Sí, le puse un poquito, nada. No, ahí el tirón. Si lo cae, este hombre no da lo que sea. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!